Luego de que se dieran a conocer recientemente los resultados del Coneval y el Inegi sobre la reducción de la pobreza y el incremento de los ingresos en los hogares mexicanos, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armentamier, dijo que la Cámara Alta también contribuyó. A mí me da gusto que el Senado de la República haya contribuido en el lugar que hoy el Coneval y el Inegi nos pone en materia de menor desigualdad y el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los mexicanos y en los índices de desarrollo humano. Destacó la trascendencia de los datos presentados por el Coneval en tiempos de complicaciones económicas mundiales por la pandemia de COVID-19. Sin duda eso se traduce en mejor calidad de vida para los mexicanos y obviamente en mejores ingresos para la población. En una etapa de crisis económica por el COVID-19 y en una etapa de crisis de los energéticos por la guerra entre Ucrania y Rusia. Gracias.